muy bien ya estamos ya estamos transmitiendo en vivo ya vamos a empezar en un segundito como siempre como siempre a las carreras porque si no 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 saben no no saben ahí estamos ya casi lo logramos estoy intentando enlazar nuestra transmisión con nuestros amigos de facebook a ver si nos podemos robar a un par de de personitas por ahí pero no 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 se deja no se deja ahorita hacemos que se deje ya está dejando ya se está dejando una vez más y 554 ahora sí ya lo tenemos vamos a empezar la transmisión perfecto uno aquí hacemos p que otro también por acá lo hacemos p que venga esté por acá esté por aquí y ahora sí ya estamos listos para transmitir esperemos que todo sale bien entonces listos a la una a las dos a la una a las dos a las tres las o sea ya en contarse a la una a las dos y a las tres hola a todos de la cuenta aquí su amigo vos pedro es una vez más esta vez con pues vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos el día de ayer en nuestro vídeo en donde estuvimos analizando la técnica el arte de frank show la verdad es que se puso muy divertido y éste me gustó bastante lo que hicimos este ayer bueno los comentarios y demás y hoy vamos a ver si podemos lograr aplicar lo aprendido de este hombre en una ilustración así que nos vamos a darle no mi querísimo drapo échale aviéntate la intro muy bien chaparrito ya estamos por acá voy a crear rápidamente un nuevo documento a ver si es cierto que sí que sí es verdad que si no que esto que el otro muy bien mientras tanto vamos a saludar a los que ya andan por aquí pues ahí está mi carnaval pues aquí madrugando dud mira con con este el live stream hoy tempranito porque al rato tenemos que hacer más cosas y no dios mío uno acaba loco con esto este y ya son todos los que tenemos bueno tenemos a dos a dos visitantes en facebook live vamos a empezar a a dibujarle les parece bien fíjense que este estaba yo viendo lo que lo que podremos dibujar el día de hoy voy a hacer una ilustración muy rápida con toda la intención de que podamos meterle muchas texturas este muchos elementos este pues divertidos así como que muy similares a lo que hace este hombre francho déjenme les comparto rápidamente o sea es bien fácil encontrar arte de este hombre me voy a robar una rápida una rápida de la rapidosidad francho aquí está ay dios mío acabo de salir de una clase estoy ligeramente atarantado ya ven que no es raro es algo que no suele suceder con frecuencia en este canal especialmente a su servidor miren voy a poner oigan qué cosas tan bonitas hace este otro chihuahua ahí está vamos a ponerle en la configuración en imágenes perfecto muy bien esto es lo que vamos a hacer les parece bien si tomamos una pequeña referencia aquí tengo una imagen de una chica esté atacándonos en la pantalla y lo que voy a hacer es rápidamente hacer un boceto es un bonito escorso y ayer no sé este me cotorreaba patria patria inmencio una de las asiduas de este canal acerca de estos escorzos entonces rápidamente vamos a ver aquí tenemos una bonita carita viene para acá sube baja de aquí le doy para acá si se dan cuenta hay que trabajar rápido sin mucho este vaya sin comprometernos demasiado no vamos a darle aquí un una rápida repasada vamos a ver quién ya anda por ahí ingrid oviedo qué bueno que ya estás aquí jon har tempranito juan carlos está almorzando como siempre como siempre lo cachamos con la papa en la boca está perfecto ese es el chiste que no se me desnutran ahí vamos no entonces aquí estoy trabajando con esta chico elina con sé que la intención es hacer una ilustración al más puro estilo de el señor francho oigan ya ven que ayer que estuvimos este pues viendo sus libros y demás les dije les dije que nos iba a caer la seguridad cibernética del youtube y digamos que la monetización del vídeo está condicionada por yo me imagino que por tantos dibujitos este tan pues cómo decirlo este tan bonitos pero ya ven que de repente no debemos de andar enseñando tanta anatomía humana por eso no les enseño la referencia que estoy utilizando pero bien me gusta un montón esto es muy sencilla no lo que quiero hacer es aprovechando una esta imagen del pack este que les platicaba que había comprado me equivoqué al decirles que era de artstation es de gum road ahí está ahí está muy bien rápidamente muy bien el cuellito exacto no las proporciones el esternocleidomastoideo hacia acá abajo va hacia el busto aquí en esta parte justo en esta parte es a donde va a llegar el trapecio del trapecio clavículas clavículas eso miren ese tipo de cosas que ya saben que no hay que aprenderse pero que cómo ayudan cuando nos la sabemos entonces si aprendan se las aprendan se las pero no se angustien si no se la saben bien estoy haciendo medio caso a la referencia nada más sobre todo porque me gusta mucho el movimiento del cabello de la referencia que estoy utilizando pero ahí va juan del villar hola mi querísimo juan cómo estás 35 años sin mirarte qué bueno que ya llegaste hijo aquí andamos mira haciendo unas cuantas ilustración citas unos cuantos rayoncitos esto me gusta muy bien vamos a sacar hacia acá exacto luego de aquí un deltoide por acá viene se conecta con la dibuja dibuja ficación de esa palabra que me acabo de inventar viene por acá excelente esto me gusta ahorita van a ver toda esta área de nuestra este modelo está en penumbra solamente un pequeño triangulito de rembrandt es el que va a estar este iluminado me gusta me gusta la velocidad para ver si podemos terminarlo en tiempo récord en menos de dos horas yo espero que sí pero ya ven que yo siempre digo que sí y a la hora de la hora nos come nos come el tiempo ahí está muy bien me agrada nuestra referencia tiene un gran escotazo que vamos a aprovechar para hacer una este referencia uno de los personajes que generalmente le quedan bien bonitos a este hombre a francho ahorita van a ver ahorita van a ver nada neta te condicionan el vídeo así es que si son un poco delicados mi queridísimo este juan pero tú no te acongojes no este no es tan grave digo no comeremos el día de hoy aquí en casa pero pues vaya es una mala costumbre que los niños están agarrando eso de comer diario así que vamos a desquitarnos hoy haciendo un montón de es que se acuerdan cuando hicimos el de sorayama que también sorayama tiene un montón de pues ya saben que el señor es así prolífico para hacer este tipo de cosas este tipo de situaciones pero bueno o sea creo que ahí fui mucho más cuidadoso ayer si medio me medio me distraje me emocioné y ya cuando me di cuenta tómala pues ya estábamos enseñando todas las ilustraciones del señor cho lo cual nunca este nunca este cae mal pero pues ya ven que si es como que un tema medio pues medio escabroso aquí en youtube de hecho el croquis café ya ven ese recurso que continuamente les estoy yo recomendando pues antes estaba aquí en youtube y se tuvieron que cambiar este de ubicación precisamente porque a pesar de que era un contenido 300% educativo pues creo que ya no entraba en las nuevas políticas de de youtube entonces pues hay que llevarnos la campechana con estos hombres imagínense que nos nos mandan este derechitos y no escalas a volar y qué hacemos a dónde nos vamos así que portémonos bien ya hagamos 10 planas de no voy a andar enseñando cosas que no debo en youtube bien aquí estoy haciendo rápidamente mis salchichitas ya ven que siempre hacemos el oye mi queridísimo juan apenas almorzando son las 12 del día bueno ya es mediodía te me vas a desmayar cómo vas a rendir si no traes energía y también cantan estos escorzos de mano gigante aventada hacia la pantalla ahí está a dud este mi carnal cómo va todo este en la vida marital saluda de mi cuñada dile que porque no está viendo el canal que quema la onda ahí está ahí está ahí está muy bien por acá excelente si me gusta tal vez lo que haga es un poquito más profundizar la mirada no quiero ponerle una línea de expresión así muy marcada a la chica pero me agrada me agrada esto le voy a hacer rápidamente un poquito de insinuación de la sombra para que ahorita que le metamos el asurado porque quiero resolverlo todo con las líneas que utiliza nuestro queridísimo frank cho en sus dibujos a pluma vamos a ver si podemos hacer la versión digital entonces hagamos una referencia para que tengamos como que claro que áreas vamos a oscurecer más que áreas vamos a oscurecer menos algo que sí me gustaría recalcar es que a mí no me encantaría que mis dibujos caigan en esto del síndrome de una sol de la misma cara así que por eso es que siempre busco estar utilizando referencias con diferentes modelos y así se te van pegando más o sea se te pega más información visual ande en algo así me encanta digo que de ninguna manera yo tacharía de malo el arte de francho nada más porque pues repite la misma cara también un caso muy común de madureira no de perdón de madureira no de de scott campbell que también lo platicábamos ayer aquí en el canal este horario es como que un poquito más castigado yo creo no tenemos menos este menos de la banda principal pero acuérdense que durante el mes de octubre a pesar de hoy es el último día de octubre verdad no recordaba la situación de croix café en impex me dice juan carlos y hoy hoy es 30 no todo bien y te anda viendo desde aquí a bueno más le vale más le vale porque si no donde estuvo la solidaridad todo eso o sea se acuerdan que yo fui a su boda bueno ahora yo ahora necesito que ustedes me hagan un favor parafraseando a nuestro queridísimo homero ahí estamos miren rápido resolvemos aquí la anatomía como les decía quiero este que no sea un este nada más una imagen de nuestra modelo si me gustaría hacer una adaptación a un personaje entonces lo que vamos a hacer es ahorita permítanme deje nada más hago aquí un un rápido rebozo o esbozo ya no acuerdo cuál es el término un esbozo del cabello ante toda esta zona de penumbra de oscuridad intensa algo así excelente por aquí en la orejita de la chica no quiero que se pierda vuelve vuelve oreja vuelve eso muy bien de ahí este no existe alguna opción para poner el canal como material de arte o algo similar fíjate que se supone que si yo siempre todos los vídeos están clasificados como educación pero de hecho así estaban también los del croquis café y aún así chúpate la macoy les dijeron no muchachones aquí no pueden andar poniendo muchachos en cuero les vale todos los del croquis café así pues haré mi propia este mi propio sitio de vídeos con juegos de azar y mujer suelas con referencias súper de los simpson de cuando yo era joven oigan ya ahorita no puedo creer que los simpson sigan existiendo y lo que más me angustia es el estado en el que siguen existiendo alguna vez hace relativamente poco volví a ver un vídeo de los simpson y bueno más bien vi un episodio de los simpson de los nuevos y santo cristo redentor dije dios mío qué pasó aquí muchachos tenemos que hablar esto ya no está funcionando a ustedes qué opinan siguen siendo súper fan de los simpson alguien de aquí es fan de los simpson a me gusta o sea o sea me gustaban tanto que tengo incorporadas en mi vocabulario muchísimas frases típicas de no sólo de homero sino también hay caramba muy buen doblaje el de los simpson también lo recuerdo bastante bastante bien me acuerdo que empezaba no sé si primero los caballeros del zodiaco y después los simpson en el canal 7 aquí en méxico en azteca 7 o al revés primero los simpson y después este los caballeros del zodiaco que los caballeros del zodiaco era así como una serie súper violenta no de oh dios mío de este pie podría alguien por favor pensar en los niños ven esa es otra frase de los simpson de la señora alegría hay que habrá sido de ellos tan buenos que bien aquí rápidamente unos cuantos manchones pero esa frase de los juegos de cual 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 mi querísimo con carlo a de azar es de futurama no es cierto sí la de voy a ser mi este no o si no que no es cuando bart hace que hace no me acuerdo que hace de que episodio de futurama es mi querísimo juan jule no ya ya estoy llegando a el momento más este triste de mi carrera ya nada este me resulta familiar demencia senil ahí está sin perfecto bien qué bonito no rápidamente y tenemos la referencia ahora la voy a caracterizar porque quiero este que se parezca a esta muchachona que se llama la gata la gata de colores black cat y vaya nada más es él me salió pero un montón de fotos de gatitos y pero me refiero este al cómic spider-man spider-man ándale esa mira solamente para que veamos la forma de él mini casual aquí hay una de ano este es de terry dodson que bonita también es que bonito de estilo tiene terry dodson también y cual de no es que si nos podemos escoger solamente uno pues cuando lo vamos a lograr no a ver abrir la imagen una nueva pestaña perfecto aquí ya la tengo y básicamente lo único que tenemos que hacer es el puente de la nariz hasta este punto debe de quedar envuelto en el antifaz baja hacia acá se ve exacto la forma del antifaz un disfraz harto sencillo como es que nadie la reconoce no lo sé pero quien soy yo para decirle qué hacer esta mujer aquí así eso muy bien me gusta me agrada me encanta si solamente es eso de ahí tiene una especie como de choker este adorno en el cuello veo que trae un pequeño este corazoncito o algo así por el estilo no es una es una bonita como no sé como gemita y todo esto es peluchín entonces aquí tenemos que ponernos divertidos precisamente con esa situación del peluchito aquí vamos a exagerar las copas porque si no 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 parece black cat y una de las cosas principales de la black cat es que debe de tener este cabellazo no entonces vamos a tomar como referencia el cabello que tiene aquí la coronilla acuérdense que todo viene de una línea central que sería el nacimiento del cabello y vámonos para afuera si ya se ve más black cat así este tipo de líneas acuérdense nada más están definiendo la dirección y la textura del cabello no vamos a nunca vamos a dibujar cabellos independientes porque lo único que va a suceder es que perderemos la razón y demandaremos atención médica especializada muy bien aquí un poquito más de la ceja y vean que rápido hicimos un dibujito no de la de la black cat cuánto tiempo nos tardamos aproximadamente 35 segundos no este dice por acá mi querísimo fdx muy buenos días por la mañana cómo estás cómo estás bueno ya es mediodía aquí en donde estoy entonces buenas tardes si altiel dice hola máster y eso que estamos iniciando temprano es que tengo este bueno tenemos que hacer un un como un pequeño proyecto en donde estamos trabajando mi esposa y yo y vaya es algo que sólo se puede hacer en la en la primera mitad del día entonces si no me apuro para transmitir a esta hora con ustedes después o sea si podría transmitir en la tarde pero seguramente nos veríamos más este más presionados de tiempo y seguramente acabaríamos este medio locos entonces previniendo esta situación y queriendo yo este cumplir con mis obligaciones ya ven que nada nada nos detiene para transmitir diariamente con excepción de la enfermedad fulminante que se puede confundir con cubit pero de ahí en fuera todo lo demás es imposible que nos detenga bien qué bonita ilustración así como que hecha en tres patadas pero me agrada me agrada cómo está de ahí este josé manuel cuellar nos dice hola pedro estoy con tu vídeo de retícula sin proporción y me encantó a futuro podría haber otro no va a haber otro van a ver como otros 20 claro que sí mi queridísimo josé manuel a no encontrar videos así de explicados hay qué bueno que qué bueno que te gusta ya ves que nos encanta esa parte de este echar el choro y ahí este querer meter un montón de chismes este dice no sé qué capítulo sea pero lo dice el robot si es cierto vender díselo de este lo de los juegos de azahar y las mujerzuelas así tienes toda la razón olvídenlo aquí está entrego mi placa de este de los este cómo se llama de este fan de los simpson también este ya no ya no tengo este derecho a pues a citarlos a citar a los simpson porque he fallado he fallado como como fan lo siento lo siento de verdad no era mi intención perdóname homero perdóneme matt matt greening les he fallado muy bien aquí este sería nuestro deltoides y acá se va a ver el otro brazo le vamos a poner un poquito más abundante el frente y ahora sí ya tenemos la base construida creo que sí me encanta me gusta acuérdense que el dibujo de franco es súper limpio en cuanto a este en cuanto a las facciones del rostro entonces seguramente todas estas tonterías que estoy haciendo en este momento deberán desaparecer pero vaya me agrada aquí a lo mejor lo que sí vamos a tener que hacer la insinuación de las garras de la black cat exacto así no así como de échate para atrás o te araño sí señor me gusta me gusta y así también aquí por ejemplo en todo el traje se supone que el traje de la gata negra es látex o una cosa por el estilo entonces seguramente vamos a tener que aplicar muchas texturitas para darle brillo y demás la verdad es que yo soy muy fan tanto de black cat como de su este de su prima hermana la gata este la gata la cat woman de batman de hecho hijo le tengo que reconocer que de niño pues obviamente el súper crush con la cat woman de michelle pfeiffer súper súper crush besos de no señor no puede existir híjoleissan quién también juli newmar la de la serie de los setentas de batman híjole también ella y este bad girl de esos sueños de esos sueños como se les dice sin que infrinjamos este el manual de carreño de buenas costumbres de esos sueños que te recuerdan el agua si exacto el agua perfectamente muy bien ahí la tenemos este oye te quiero preguntar algo ahora que nos has contado que tienes proyectos con tu esposa pregúntame mi queridísimo Juan Carlos por acá mientras nos va diciéndose al tía dibujar cabello es algo que se me dificulta mucho hay un tip para mejorar en el cabello como comenzar a dibujar cabello se ve super el boceto master que bueno que te está gustando pues mira ahorita que empecemos a meterle ya las líneas al estilo de este francho una recomendación que siempre les hago es pensar en mechones mira por ejemplo aquí estoy haciendo este mechón grande no hago un solo este cabello es decir hago toda esta forma esta figura que representaría varios cabellos que se entrelazan entre ellos y luego por aquí mira saco otro y todos llevan como que una dirección ahí está efectivamente todos llevan una dirección un ritmo un movimiento pero no dibujamos cabellos individuales a la hora de que empecemos a texturizar ahorita que meta el acabado intentando emular lo que hace francho voy a tratar de hacer unas líneas que te ayuden a ver un poquito más claramente como defino yo la textura del cabello aquí solo estoy haciendo estas líneas como guía para nuestro bocetito acá igual unos cabellitos que vienen de esta parte del centro acuérdate que todo todo tiene su nacimiento justo aquí en la raíz en la línea del cabello ya de ahí vamos sacando todo lo demás igual acá aquí seguramente vamos a rescatar algunas luces para lo mismo ¿no? para este implicar esta 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 implicar la textura del cabello perdón es que luego el cerebro se me resetea cuando estoy dibujando no me da no me da para tanto mi esposa a veces me pregunta cosas cuando estoy dibujando yo ajá ajá sí ajá no me estás haciendo caso ¿verdad? ajá ¿qué fue lo último que te dije? ajá sí está 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 difícil la situación está difícil está difícil qué bueno que me que platicamos de esto muchas gracias entonces es normal el cerebro no da para tanto aquí la gata negra tiene peluchito este peluchito va a tener un poco la misma este la misma solución vamos a hacer diferentes miren aquí líneas que implican la dirección que va a llevar el peluchito pero de ninguna manera vamos a hacer pelitos individuales ¿no? miren ahora sí ya me gustó ya siento que ya podemos trabajar haciendo sketch cards ¿se acuerdan que ese es otro tema que vamos a abordar? bueno aquí ya estamos para hacer sketch cards fíjense que está bueno esa parte de las sketch cards es como que un poco controversial he estado viendo a muchos artistas profesionales que se quejan de que esta compañía Upper Deck se les ha aproximado para ofrecerles pues trabajar haciendo sketch cards pero que a pesar de que son este dibujantes ya con cierta trayectoria que tienen pues vaya tienen una audiencia ya han publicado este en diferentes este medios pues les están pagando como si fueran completos desconocidos o más bien les ofrecen lo mismo que les ofrecerían a un completo desconocido y esto ha hecho que muchos hagan comentarios al respecto en sus redes sociales en sus blogs y demás muy bien aquí ya tenemos a nuestra bonita gatita negra este es el boceto y hay una razón por la que la hice con color rojo quiero amolarles lo más posible en la vista entonces para rectificar esto y que no se me queden ciegos aquí en verde vamos a usar un verde algo así y vamos a rellenarlo vientos no anden si así así creo que sigue siendo bastante claro y no se vuelven locos o sea que si está gacho perdónenme ustedes dice se altiel dibujar ah si lo del dibujar el cabello ahorita vas a ver John Hart dice muy buen doblaje el de los caballeros pero con una traducción muy mala si la verdad es que si no de repente no saben cual si se lleva como que el el pues el premio alguna vez vieron los gatos samurái hijo de los gatos samurái es una de mis series favoritas de niño me acuerdo que yo los veía y me encantaban me encantaban me divertía como enano sobre todo porque los diseños de los personajes de todos los gatitos este me recordaban mucho a este como se llama a megaman y entonces pues la verdad es que los disfrutaba un buen los veíamos mi hermano y yo era algo muy muy divertido de repente se me ocurrió volverlo a ver cuando pues ya recientemente no se tendrá unos cuantos años todavía no me casaba entonces como unos 8 entonces vi de nueva cuenta un un episodio de de los gatos samurái y si fue así como de ah o sea si si fue una no decepción sino más bien que demonios está sucediendo o sea hay cosas que simplemente no tienen ninguna lógica en los gatos samurái de repente dicen tonterías así sin ningún sin ninguna lógica y yo decía no no puede ser yo recuerdo cuando era niño que era una disertación de de la realidad que vivíamos en ese momento no o sea de verdad algo súper 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 extraño miren aquí mientras les contaba esta anécdota ya me robé una referencia de del arte de Frank Cho pero con toda la intención de ver el trabajo de vean ustedes los asurados no aquí en la capa que yo creo que este mismo acabado se lo vamos a aplicar al látex de el traje no pero vamos a ver que que fue lo que aprendimos en el el día de ayer que estuvimos trabajando con con más bien analizando a Frank Cho lo primero que voy a hacer es ahí está mi pluma negra voy a agarrar nuestro entintador el inker donde estás inker inker ven para acá míralo aquí está el bug inker muy bien vamos a hacer un rayón de prueba miren si está bastante coquetón incluso hasta se me antoja disminuirlo un poquito está a 5 a 70 puntos 50 puntos tiene muy buena resolución la imagen entonces lo principal definir áreas este continuas en este caso el rostro de nuestra black cat creo que es indispensable que lo aislemos del resto por acá dice mi queridísimo ser bob hola eric de dios la mano y el pelo son increíbles muchísimas gracias qué bueno que te gustó mi queridísimo eric lo hicimos aquí con mucho este con mucho cuidado con mucho cariño dice ay y ay se quedó carlos ya no me dijo perdón me estaba mudando por acá hola a todos ah cómo estás mi queridísimo carlos buenos días por la mañana john hard dice lo del castillo de bajada y sus mil nombres se supone que los gatos samurái llegaron muy cortados desde eeuu y con el doblaje trataron de arreglar eso no pero quién sabe no manches de verdad que era una cosa abismal no este sealtiel dice ah no john hard dice ah no sealtiel megaman estoy buscando su fanart de megaman que la otra vez mencionó master y no lo pude encontrar le fallé jaja pues me siento muy triste muy decepcionado no no se preocupen después se los enseño muy bien vamos a empezar entonces vamos a hacer un contorno sólido lo que llamamos en tatuaje una power line aquí para definir el contorno del rostro y una y aquí voy a dejar como un poquito de espacio para exacto no el peluchito que va a ir de este lado de aquí si se fijan en este en esta ilustración de red sonja que hace este red sonja o red sonja no 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 lo se bueno el chiste es que separa el cabello y separa el rostro fíjense que yo tengo esta costumbre no se si lo lo han notado que hago una línea y luego hago otra y otra como para intentar dar varias veces esa sensación de este pues si como de textura y acuérdense que Frank Shaw no hace eso sino que es muy pulcro entonces mantengamos ese nivel de pulcritud así que hagamos lo mismo con el antifaz eso algo así muy bien esto me agrada perfecto muy limpiecito muy limpiecito fíjense que de lo que estábamos haciendo con Kino Nishimura se acordarán ustedes donde metíamos mucha textura ya ven que les decía que el acabado de este piel quemada de chicharroncito por la cantidad de manchas y demás y nos estamos yendo al otro lado del espectro por eso fue que escogí trabajar a Frank Shaw esta semana precisamente para dar un poquito de contraste y de balance entre lo que hace uno y lo que hace el otro entonces muy bien ahí tenemos esta los ojos los ojos fuertemente marcadas las pestañas ay que bonito si si me gusta y aquí el ojo lo que es el iris del ojo ligeramente abierto la pupila también ligeramente abierto miren que bonito si me agrada cerramos de este lado la comisura del ojo es decir en el rabillo ahí es donde se conectan los dos los dos este párpados al menos en el estilo de Frank Shaw delineamos el ojo por debajo pero si dejamos una línea como insinuando ese grosor que tiene el párpado venimos para acá anden por aquí luego por aquí por acá muy bien me encanta ese ojo saben que no creo poder hacerlo mejor ahí lo dejamos muchas gracias por estar conmigo el día de hoy nos vemos mañana o mejor le seguimos no muy bien ahora las orejitas la black cat no tiene las orejas perforadas que mal yo considero que se ven muy lindas con sus pendientes y cosas por el estilo pero bueno ella está en todo su derecho líneas más finas al interior perfecto la este la ceja veo que Frank Shaw hace mucho esto de separar o sea que no sea una sola línea uniforme sino como que haya varios momentos en la ceja y aquí va a ser una línea mucho más fina aquí es el mismo punto no estoy cambiando solamente es la cantidad de presión que aplico para generar esa línea del párpado muy muy suavecita casi siempre define un contorno un lado de la nariz en este caso yo creo que me voy a decantar por el lado que queda sumergido en la oscuridad y el otro lo deja abierto yo le voy a poner este brillito yo sé que él creo que no lo hace pero pues quien soy yo para decirle que hacer mejor yo hago lo que yo quiero hacer y punto se acabó ahí está unas cuantas líneas en el este en el antifaz del otro lado de todas maneras aquí quiero yo hacer este poner muchas sombras entonces no voy a definir tanto este lado tal vez solo un poco por aquí así ahí está de aquí el puente de cupido una cosa importante mis queridos pupilos por ejemplo yo ahorita estoy empezando con el rostro de mi personaje porque siento que esa es la parte más complicada de toda la ilustración si el rostro no nos queda bonito ni para qué seguirle o sea no importa que hagamos un trabajo excelente con el cabello no importa que la mano se vea espectacular si el rostro no queda bonito no tiene absolutamente ningún caso que continuemos entonces vamos a intentar definirlo aquí miren esa boquita así con su labio medio abierto el labio inferior muy definido por una sombra eso muy bien y creo que ya ya así no abusemos tengo ganas de meterle más lineas pero mi instinto de fan de francho me dice no lo haga no lo haga compa lo va a arruinar aquí ya lo que voy a hacer es ahora sí unas cuantas líneas para sostener el colgante o sea como si fueran estas las pequeñas tiritas tiritas del collar es un collar es como una plaquita de esas que les pones a los gatitos de en caso de encontrar a este bicharín perdido llamar al y ya ahí está tratando de ir en contra de mi instinto de meterle 150 mil líneas de textura muy limpio muy limpio anden algo así efectivamente y aquí ahí estás listo vamos a dejarlo hasta ahí aquí el bordecito fíjense como tenemos un dibujo muy limpio si este eliminamos la este la capa que tenemos este atrás de nuestra referencia podemos ver claramente la forma ¿no? del rostro lo que les decía esta parte la quiero muy sumida en obscuridad entonces lo que vamos a hacer es ese asurado lo vamos a marcar mucho no sé si debiera definir el el ojo y todo eso tal vez sí el ojo al menos sí entonces vamos a darle ¿les parece bien? aquí exacto las pestañotas anden ustedes muy bien igual el ojito el iris anden la pupila muy bien hasta ahí la parte inferior del párpado eso ¿no? esa parte creo que sí va a ser necesaria miren le pongo lo del antifaz si no lo utilizamos se lo amputamos pero mejor necesitarlo y no tenerlo que tenerlo y necesitarlo porque si no se nos hace bolas el engrudo muy bien disculpen ustedes no sé qué dije aquí una vez más cabellito limpio perfecto con eso con eso me agrada esta ilustración de red son ya me gusta porque si se fijan miren tiene también este peluchito que nos sirve un poco de referencia para el de nuestra gatita de este lado así que pues vamos a darle aquí lo que vamos a hacer muy similar para lo del cabello este que me preguntaba sea el tiel voy a empezar a definir como que la forma eso miren la dirección un poco la textura pero no cabellos individuales pareciera que estos son cabellos sueltos pero no en realidad si se fijan estoy como definiendo todos los mechones estos que vienen así haciendo la estola de la de la gatita ahí viene ahí viene ahí viene por acá por aquí luego sube baja chiquitihuau otro cabello uno más por aquí también por acá estoy muy cerca debería estar un poquito más lejos pero bueno ya que vamos a darle otro aquí otro acá que bárbaro que calor hace me está gustando ahí viene esa línea está como que contrapuesta va en dirección opuesta a las demás no le hace le da textura si le apagaste al boiler creo que sin este y las tortillas creo que ya no hay ahorita salgo corriendo por ellas muy bien todos esos pensamientos son los que corren en la mente de un ilustrador cuando está haciendo un trabajo por supuesto bien también acá vamos a meterle un poquito de textura esta zona la dejamos abandonada con toda la intención de ahorita recuperarla muy bien mientras tanto dicen por acá el order castilla así perdón me estaba mudando muy bien seica stuff hola como cambio el color del boceto de rojo a plomo en photoshop soy principiante en photoshop me dice seica ah muy sencillo lo que hice fue tomar esta capa en donde es donde está el arte uso este botón que parece un tablero de ajedrez ahí mismo en la ventana de capas lo oprimo y con eso lo que estoy haciendo es que estoy aislando los pixeles transparentes y cuando yo paso el color encima si te fijas solo pinta en donde ya hay algo pintado en ese sentido lo único que hago es este rellenar así como cuando rellenas la capa completa con este alt y backspace escogiendo el color gris que utilizamos este para la referencia y listo o sea es algo muy sencillo híjole ya lo ya lo moví acá pero que te ayuda a rápidamente cambiar no de colores ah caray creo que le cambié sin querer estoy usando ahora mi pincelito el el de grafito no si es el linker en que momento sucedió como lo cambié todo quien sabe pero vean está saliendo como ay Pedro 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 que bárbaro a veces te pasas pues es que estoy coloreando en la capa en donde está el el boceto y solo pinta en las áreas en donde ya pinto se lo estás diciendo acá el compañero y te confundes ay no bueno ahí está muy bien me va gustando híjole vamos a hacer vamos a meterle un poco de velocidad a lo mejor no lo hago tan pulido pero ustedes hagan de cuenta que sí un poco más hacia acá por acá me gusta si lo voy amando lo voy dominando que salga un poco hacia acá por acá viene sube y baja se mete aquí sale otro poco más por acá eso ahí la llevamos seguimos por estas líneas aquí aquí vamos a hacer una línea un poco más gruesa en power line para separar lo que es el área del peluche del área del pecho del busto de acá dice hola qué sorpresa tan temprano dice patrie pues es que patrie si no no nos da tiempo de irnos a chambear ahorita este al ratito entonces de una vez de una vez porque dije lo puedo tomarla creo que alguien se vino a estrellar contra mi puerta no sonó tan grave espero que todo bien qué barbaridad estos muchachos bueno entonces les decía podría haber hecho el live stream en la noche pero muy noche como eso de las 10.11 y como vamos a estar trabajando con power tools y todo eso o sea haciendo manualidades tal vez no es la mejor idea porque voy a llegar un poco yo creo que muy cansado muy rendido entonces mejor de una vez mi queridísima patrie entonces aquí vamos aquí vamos bien haciéndole la texturita lo que te decía sea el tiel estamos haciendo la textura si te fijas no estoy haciendo cabellos individuales simplemente trabajo la dirección y saben que no sé por qué estoy tan cerca un poquito más un poquito más no tanto no tanto ahí eso algo así para tenerlo presente de aquí voy a hacer fíjense cómo trabaja Cho aquí el busto una línea muy fina así que aquí unimos esta parte y luego viene para acá unimos esta parte aquí así y luego sale para acá listo no más líneas Pedro no más líneas de verdad aquí un poquito de oscuridad por oclusión vientos ni una línea más ya por favor continuo con el proceso del texturizado miren esto es muy relajado y casualmente hoy este tuve un este tuve una clase y el pupilo con el que estoy trabajando ahorita estamos haciendo cartoon personajes clásicos como Woody Donald Mickey todos esos y ahorita estamos haciendo personajes de cómics entonces ha sido un día muy muy de dibujo este más relajado no tan tan clavado en el realismo como el que de repente me ha dado por hacer lo cual de ninguna manera es queja al contrario ahí está si se fijan satura un poquito más la textura del peluche este en la parte inferior o en la parte cercana a los bordes más bien para que nos dé esa sensación de profundidad y es más ligero en esta zona la zona que queda completamente arriba del peluchín ahí está vamos a seguirle pelucheando por aquí por acá un poquito más por acá aquí que choque un poco con el brazo y haga estas curvitas de aquí que baje viene por aquí sube en 2 baja el 0 ahí está muy bien tengo que pasar a comprar pintura ok seguimos por acá y mientras tanto nos dice este cogi tarde pero seguro buenas tardes maestro nombre nunca es tarde mi queridísimo cogi qué bueno que llegaste eric de dios qué pinceles ahorita estoy usando el boch inker este viene en el pack de pinceles que en algún momento les compartí o no se los he compartido díganme ustedes porque si no se los he compartido hay que solucionarlo eso rápidamente para que lo puedan utilizar de todas maneras estos pinceles los hemos hecho casi todos en el en el canal en los live streams que hemos estado armando entonces la bronca es que no podría decirte así con seguridad lo hicimos en el live stream número 35 de la tercera temporada pero voy o sea yo constantemente actualizo el pack de pinceles y se los se los dejo para que lo lo descarguen entonces no te preocupes mi queridísimo este eric carlos dice la pregunta es crees que una relación entre un creativo ilustrador pintor etcétera y por ejemplo un abogado contador ingeniero pueda funcionar a largo plazo así creo que es incluso hasta más sano que que dos creativos te voy a decir por qué este los creativos generalmente somos personas muy desorganizadas este vaya poco ordenadas que generalmente confundimos horarios este compromisos obligaciones ¿no? por ejemplo obligaciones fiscales es muy común que suceda entonces la contraparte pues creo que te puede ayudar bastante voy a bajarle tantito el tamaño al pincel a la mitad de lo que estaba manejando ahorita para hacer unas cuantas líneas de igual de textura entonces si creo que si pueda funcionar y además mira a final de cuentas creo que lo que va a influir más que su profesión es la comunicación ¿no? de nada sirve que sean súper afines que tengan este mucho en común si no hay comunicación no van a llegar muy lejos ese es mi mal consejo ¿no? Pedro el doctor corazón al mediodía pregunto porque se me hace muy chido tu matrimonio ah muchísimas gracias y eso que este pues creo que no lo he este o más bien no he mencionado tanto de como como vivimos acá pero muchas gracias mi queridísimo Carlos si te diviertes bastante o sea te lo digo precisamente porque mi esposa también es creativa también es maestra también este pues nos conocimos en la maestría en ilustración y esto de lo desorganizados y demás pues te lo digo de ahora sí que de primera mano ¿no? o sea somos muy desorganizados ahorita como parte del proyecto este que les platicaba ayer he hecho el esfuerzo consciente de comenzar a ser mucho más organizado llevar más control de mi agenda llevar más control de mis compromisos ¿no? llevar un mejor control incluso de mis ingresos porque sí de verdad o sea es muy importante bien aquí a lo mejor siento que yo ya me súper emocioné con la textura ya le estoy viendo mucho más saturado pero bueno no le hace a final de cuentas estamos aplicando lo que aprendimos el día de ayer y yo le aprendí a hacer texturas entonces vamos a darle digo solo es aquí en el peluche y en el cabello ándale sí ¿para qué estás perdiendo el tiempo acá? si puedes hacerlo aquí entonces aquí va mi queridísimo ya tenemos estas hebras principales entonces lo que voy a hacer es jalar ahí viene uno ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro si te fijas no son cabellos individuales una vez más pero ahí viene otro todos van siguiendo la dirección de el mechón principal la hebra principal de esta línea ¿no? de esta curva que dibujamos primero entonces ese es como que el secreto creo yo ¿qué tantas líneas debes de poner? híjole luego luego te vas a dar cuenta cuando ya se te está oscureciendo demasiado o ya se está saturando demasiado ya te pasaste detente échate para atrás incluso bórrale algunas si todo se ve muy plano y no puedes identificar esta dirección que te digo la dirección de los mechones necesitas más líneas entonces es algo que vas como que pues sí lo vas entrenando poco a poco pero mira aquí el chiste es definir esa dirección ¿no? aquí todos los todos estos cabellitos me están diciendo que esta es la raíz este es el nacimiento y vámonos y vámonos y vámonos y huímonos es bueno que de repente o sea estos mechones se vean interrumpidos o este o sobrepuestos por otros ahorita te voy a enseñar ah mira por ejemplo aquí aquí este mechón sale de por acá atrás sube baja viene por aquí uno viene por aquí otro ahí van ¿no? de aquí a lo mejor por acá se escapa otro viene por aquí siguen perdonen ustedes voy a rotar tantito la imagen anden para que sea más fácil hacer los trazos vienes por acá píntale píntale eso eso porque ahí se me pasmó un poco viene para acá regresa sube y baja ándale por aquí entonces te fijas este mechón lleva un sentido diferente al de los mechones que van a pasar por abajo entonces no le hace venganos por aquí no son cabellos individuales recordemos eso ahora por acá changos ahora que pasó por acá por aquí viene por acá otra vez viene por acá y si te fijas se interrumpen aquí ¿no? para que se note precisamente que están pasando debajo de este mechoncito de acá y otra cosa que puede ayudarnos es engrosar el contorno del mechón echamos ahí una power line ándale para que se separen ¿no? y luego por aquí lo volvemos a meter hacia acá una cosa es este pues que creo que nos ayuda es si se fijan estamos saturando un poquito más de textura en las partes que están como que más adentro del cuerpo del cabello en las partes que están más hacia las orillas ahí somos más relajados no nos ponemos tan intensos es decir aquí por ejemplo pongo una línea pongo otra y ya ¿no? aquí si atasco un poquito más y así voy construyendo la cabellera ¿no? es una de las cosas que a mí me gusta mucho pero consume mucho tiempo pero ahorita llevamos buen tiempo ¿qué hora es? 12.46 ¿a qué hora empezamos? no, llegué tarde no hombre llegaste justo a tiempo todavía ni empezamos a llorar entonces todo tranquilo fíjense tenemos 17 bueno 16 16 personas viéndonos acá en YouTube Live y dos en Facebook Live entonces tenemos buena audiencia a pesar del horario miren aquí otra vez vengo para acá saco unos cuantos cabellitos esta hebra continúa por aquí entonces tratamos de darle continuidad visual cole un poquito más por acá eso que se levante y aquí se van a unir estos con el mechón de acá arriba ¿vieron? y todos como que se entrela o sea se ve un desastre pero al final de cuentas es un desastre organizado viene por acá tú subes aquí bien entonces acá ya no te aloques bien ya 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 Pedro ya ok ya 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 le doy un poquito para acá un poquito para acá otro poquito por acá dos rayas aquí una acá dos aquí una aquí tres acá ni una más viene esta por acá sube baja una cosa este importante si su pulso no mejor no les digo este truquito porque que tal que luego se les hace vicio no entonces no no les diré bueno si les voy a decir si mueven el valor del smoothing el que está aquí arriba en la barra de opciones por ejemplo si su trazo sale un poco así o sea muy tembloroso con el smoothing pueden suavizar el trazo les agrega cierto lag es decir se dibuja con un cierto retraso pero esto es porque photoshop va haciendo los cálculos necesarios para suavizar la línea y que no se noten las irregularidades de su pulso yo se los recomiendo solo que o sea solo que quieran hacer líneas muy precisas a veces cuando hacemos ahorita en mi clase de cartoon este justamente active la este el smoothing porque de repente personajes como Donald y eso si tu haces la línea ligeramente chueca se ven este completamente fuera de de proporción entonces ahí si active el smoothing con toda la mala intención de preocuparme menos por los trazos y preocuparme más por este las formas no sé si eso tuvo sentido espero que sí pero por ejemplo para este tipo de ilustración no me gusta que tenga ningún tipo de smoothing mi pincel o sea que tenga lag me gusta que lo que estoy viendo sea lo que estoy este haciendo no ya venimos por acá miren ahí va ahí va creo que en ese sentido vamos muy bien en cuanto a las texturas de Frank Cho no saben que ya me emocioné vean sus cabellos son como que muchísimo más sencillos tomen en cuenta que esta es una portada de cómic en donde pues es una portada blanca las hace sobre comisión no es un trabajo en donde él se tarde horas y tampoco es este vaya aquí está completa la figura nosotros solo estamos haciendo la parte de el rostro entonces creo que si vale la pena meterle un poquito más de textura y además le estamos explicando hacia el tile cómo hacer esto del cabellín entonces qué mejor que es que que meterle más texturita para que quede clara la idea miren aquí estos bucles aquí estamos dibujando no sé si ya se los había comentado con todo el brazo es decir se mueve todo el brazo completo no nada más la muñeca no nada más los dedos y con eso logramos trazos más fluidos más sensualones en denles ahí colé algo así listo ya 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 ni un cabello más Pedro bueno no más este listo ok ya vamos del otro lado aquí va a haber mucho menos cabello porque la intención como les decía es que el rostro esté sumergido en penumbra de este lado entonces también el cabello no me interesa que se note tanta textura aquí porque lo vamos a oscurecer entonces solo unas cuantas insinuaciones la dirección perfecto nada más igual por aquí no en donde está la coronilla el nacimiento la línea la raya todo eso viene hacia acá perfecto ahora esto es muy importante vamos a acercarnos más hacia acá vamos a quitar tantito nuestra referencia vean el calibre que tiene en general este la ilustración a lo que me refiero es que la calidad de línea que tenemos es como que constante no congruente todas las líneas se ven hechas con una misma punta ahorita lo que vamos a hacer es que la mano que está en primerísimo plano debe de tener un contorno más sólido más este más más grueso que lo que hemos estado utilizando entonces voy a hacer la salvajada de ponerle 90 puntos las líneas que he estado trabajando acá tienen un contorno de 70 entonces aquí 90 no son medidas exactas o sea no quiere decir esto que siempre que vayas a hacer algo en primer plano tienes que tener el pincel a 90 puntos no pero es para que se den una idea de esta mano que voy a dibujar ahorita a 90 puntos y lo demás lo he dibujado a 70 o sea que haya una diferencia si estuviéramos trabajando este método con métodos tradicionales bueno aquí utilizaría el delineador de un punto y para lo que he estado haciendo hasta ahorita podría haber utilizado delineadores del punto 5 y del punto 8 para que se den una idea entonces venga acá cole vamos a definir contornazo eso miren vean una línea poderosa ¿no? así grande gruesa sin miedo al éxito papá école aquí enden ahí así eso muy bien aquí hacemos también si se fijan lo que estoy ahí como que intentando insinuar son las precisamente como que las arruguitas ¿no? del mismo guante viene para acá aquí incluso vamos a hacer una insinuación de la garra y también acá eso muy bien bajamos al pulgar lateral del lado de este para acá algunas líneas de textura del guante pocas no abusemos nada más como para que sea clara la torsión del del látex por aquí eso aquí anden un poquito por acá eso es todo papá ahí está saco unas cuantas líneas de textura aquí igual acá para definir eso el brazo bien por acá vean movimientos continuos con el brazo para dibujar el brazo o sea brazo se dibuja con brazo pie con pie y así o creo que no entonces acá 70 de nuevo para volver a integrarnos aquí a la parte este es el sobaco de nuestra pillanesa aquí tiene esta forma así si no uses también o sea si la hicimos generosa pero vean hasta donde había dibujado esa curva o sea tampoco le va a dar algo pobre muchacha aquí una vez más con la de 70 separo la textura del peluche del área del cuello lo que hace Francho nada de textura al interior toda la textura fuera de lo que es piel acá igual este es el deltoide del hombro del otro lado aquí se junta aquí está el brazo se lo alcanzamos a ver una pequeña y lo mismo hacemos otra vez esta forma vean es poco lo que se alcanzaría a ver pero lo lo ponemos ¿no? y hay que esto no pagó ahí le voy a bajar una vez más un cincuentón y aquí pues yo sé que no pero nada más una clavícula ya no sean malos y a lo mejor vean él también hace rollitas aquí esternocleo más toideo ahí está pero muy fino muy muy fino igual por acá ya 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 no hice nada más lo juro bueno aquí nada más una pequeña línea para definir el calibre del párpado lo mismo de este otro lado y lo demás va a estar en penumbra ok y ahora sí lo ideal sería que tomáramos una de las herramientas para hacer este esta forma ¿no? y que nos quedara perfecta yo voy a hacer exactamente eso pero una vez que ya la hice déjenle pongo stroke de pues un punto ándale por ahí por ahí está bien y sin relleno si fuese tan gentil gracias que amable muy bien esta forma está en otra capa le voy a bajar la opacidad me regreso a mi capa principal y lo que voy a hacer es dibujarlo claro tomando como referencia la forma que es perfecta a mí no me quedó perfecta pero le da un acabado un poquito más este pues vaya congruente con nuestra ilustración generalmente cuando vemos formas exactas precisas como que nos rompen esa ilusión de que es un dibujo hecho a mano y aunque aquí estemos utilizando la computadora sigue siendo mal muy bien ahí vamos a dejarla ahí está nuestra muchacha vamos a echarnos para atrás vamos a amputar un poquito más grande que un poquito contigo siempre es lo mismo ahí sí muy bien ahí yo lo que quiero es moverla hacia la derecha un poquitín ahí yo te estoy diciendo ahí está muy bien la movemos un poco hacia la derecha y ahí la tenemos ya sin él miren se ve se ve coquetona no si se ve linda este de ahí ya tenemos a más este invitados dice patry peter está muy rígido el aspecto del peluche qué pasa con un pincel más fino este pues sí podríamos hacerlo con un pincel más fino de hecho fíjate que coincido un poco contigo pero no pasa nada ahorita lo este es que se va a volverlo a hacer patrick lo volvemos a hacer quién vota porque sí no 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 mira tú dame chance dame un segundo ahorita vas a ver tal vez si te convenzo si no te convenzo pues lo volvemos a hacer este de ahí este o menos líneas a lo mejor menos líneas verdad si me emocioné es que ay patrilla ya disculpan está bien doble doble capa amputamos la primer capa y procedamos a la amputación le voy a quitar el smoothing a este peluchosa ahí está muy bien sí creo que dejar más limpia esta zona sí fíjate que sí lo pensé ahorita que lo vi en grande y dije no 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 nos vamos a acabar sin nos vamos a quedar sin tiempo pero luego dije también pedro los muchachos se lo merecen ahí está ahí está ahí está ahí está obvio no le vamos a dejar así pero sí creo que el hecho de que esté más abierto ayuda definitivamente vamos a rectificarlo hacerlo ahora sí con una punta mucho más fina y no alocándonos tanto sí me aloqué la verdad este fui un loco me ofusqué aquí acá aquí 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 una por aquí ya 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 otra por aquí otra por acá otra aquí ya 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 otra por aquí otra por aquí ahorita veremos cuál les gusta más pero yo ya desde ahorita les puedo decir que sí sí me está agradando bastante más el tener menos textura por aquí por acá sí le va a dar más luz porque acuérdense que vamos a retacar con estos asuraditos monones que hace Frank Shaw entonces por aquí por acá sí no qué opinan ahora no este dice por ahí en dónde estudiaste la maestría de ilustración si escuché bien jajaja dice José Manuel Coya sí sí estudié una maestría de ilustración en el centro universitario de mercadotécnica y publicidad que es la universidad en donde yo doy clases sólo que yo no doy clases en la maestría no vayas a creer que sí fíjate que cuando yo la estudié había muy buenos profesores este pues había un muy buen ambiente conocí gente muy interesante ahorita la verdad es que desconozco cómo cómo este este la maestría si sigan funcionando por esto de la pandemia no porque vaya este no sé cómo podrías tomar una maestría en ilustración en línea a lo mejor o no sé si sí lo lograron este adaptar ahí sería cosa de investigarle mi queridísimo pero sí de ahí soy egresado fíjate que en la maestría digo para que no te lleves una sorpresa la este la intención no es tanto que acabe siendo este un conocedor de técnicas o que hagas mucho material de ilustración te dan mucha formación este digamos que periférica lo que es la ilustración o sea las técnicas sí sí las ves sí hay una materia en cada este en cada parcial clavada clavada en la parte de dibujar y de pintar y de este modelar pero te dan muchos más este recursos como por ejemplo pues cómo organizar una exposición este tienes que hacer una tesis entonces también toma eso en consideración que vas a tener que redactar digo para que no porque de alguna manera muchos este muchos de los que entran a la a la maestría de la ilustración se van un poquito con la finta de que es como un gran taller de técnicas o que te van a enseñar por ejemplo creo que la ilustración digital es nada más una clase durante un un bimestre entonces tampoco es tantísimo para que lo tengan presente por si les interesa y pues si si nada más es cosa de que se lancen este al cump a la página de la maestría y pregunten pregunten cómo está funcionando ahorita o si o si está funcionando porque también pudiera ser que por el momento estuviera este suspendida o algo o algo así la verdad es que no estoy muy enterado al respecto dejen amputo aquí amputo acá muere 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 no tanta no tanta si eso eso si 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 creo que tenías razón patria ya 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 este rectifique mi error me gusta mucho más que opinan los demás este en cuanto a el la desaturación texturil del peluche ahí está miren un poquito más por aquí por aquí por aquí por acá por acá por aquí por aquí por aquí pero en general siento que me agrada bastante más también a mí patria miren aquí tenemos la versión con mucho más luz y la versión con mucho menos luz no si mejor definitivamente sobre todo porque le vamos a meter el asurado y ese va a ser mucho más pesado en la zona del del traje no del traje el antifaz vamos a ver cómo se comporta pero si miren aquí unos cuantos pellizquitos para que no se quede completamente abandonado y listo muy bien por acá dice Nacho hola soy nuevo en el canal qué programa usas ahorita estamos usando photoshop mi queridísimo Nacho pero generalmente uso procreate en el ipad pro o si no clip studio paint también acá de ahí me dice ah como estás esperando está quedando súper bien con todos los detalles qué bueno que te está gustando mi queridísimo pupilo carlos dice se ve muy chida muchísimas gracias carlos y lo único que me cala un poco son las pestañas del ojo izquierdo izquierdo o o sea el de este el que si está completo ahorita vamos a ver todo eso lo tenemos que considerar para ahorita que empecemos a meterlos a choradines denme echarse un traguito ahora ya ven que la gracia de Frank Cho a la hora de meter estas texturas no esta como lo que vemos aquí es precisamente o sea hacer un un este trenzado muy fino muy fino y sobre todo creo yo un trenzado este vaya muy uniforme no aquí incluso aquí que está muy desordenado creo yo que sigue teniendo mucha dirección y demás algo que creo que deberíamos de invertirle un poco de tiempo antes de continuar es definir las áreas en donde va a haber más luz entonces lo que voy a hacer es aquí abajito en nuestra capa de no incluso le voy a poner otra capa y con un color rojo para que se distinga voy a tomar tantito mi pincel de grafito en dele y voy a definir exactamente hasta donde quiero que llegue la luz y la sombra por ejemplo aquí esta parte me gustaría que fuera sombra en la mejilla si me gustaría que hubiera más luz acá más sombra 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 ahí están esta parte de aquí sombra toda esta parte sombra 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 todo esto me gustaría que fueran sombras y aquí a lo mejor es donde me empiezo a meter en camisa de once varas porque él suele dejar muy limpia la piel pero también hay algunas ilustraciones en donde efectivamente da esa apariencia de luz utilizando el azurado entonces aquí voy a hacer un poquito más grande esta andeles y quiero oscurecer bastante todas estas zonas si aquí que se vea muy cargado muy cargado muy poquita luz si todo esto muy poquita luz aquí también muy poquita luz entonces lo que estoy haciendo es con el rojo definir las áreas en donde quiero darle estoy seguro de que Frank Cho no hace esto o sea él ya lo tiene muy visualizado pero acá su servidor pues obviamente todavía no se la sabe porque pues pues porque no soy Frank Cho ¿no? entonces por eso es que quisiera darle esos acabaditos aquí aquí en dele en dele con el asurado si señor esa parte me gusta un buen aquí también más oscurito nada más aquí un poquito y bueno aquí algo de oscuridad por oclusión y ya eso es lo que me gustaría trabajar en el rostro una vez más empecemos por el rostro porque es la zona que si no queda Chiriuris Chiriuris pues ya ni para qué continuar ¿no? y como medida precautoria igual una capa nueva y en esa capa nueva empezamos a darle al asurado vamos a ver si lo logramos creo que va a ser muy importante que a partir de este punto ya no hagamos cambios en la visualización de la imagen es decir ni zoom in ni zoom out ¿para qué? para que siempre las líneas se vean del mismo calibre entonces vamos a darle ahora si voy a agarrar el pincel no el pincel de grafito no el linker andale muy finito ahorita estaba brutalmente grande vamos a ponerlo a un 30 vamos a ver andale si pero no se ustedes a lo mejor en negro funcionaría mejor ¿no? muy bien que me dan ganas de hacerlo todavía más chico vamos a ver un 25 líneas muy finas ahora si no nos acerquemos empecemos con una serie de líneas este a 45 grados que es como el movimiento natural de nuestra mano y sobre de eso vamos decidiendo lo demás entonces empecemos ahí échense la este la persignación por si es necesario para que no nos vaya a fallar ahí 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 acá 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 aquí 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 es importante que hagamos el movimiento parejo o sea tratar de no hacer como interrumpo levanto y continúo sino que sea todo continuo aquí acá 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 aquí creo que me estoy acordando y vamos a hacer a la chica dinosaurio porque porque ya no le hicimos pues creo que ahí fue atalantamiento mío así que queda pendiente nuestra chica dinosaurio también vamos a no vamos a seguirle vamos a seguirle considero que es muy importante que este primer pasón tenga como que la misma inclinación la concentración en acá también esta zona muy oscura la máscara también deberíamos de este achurarla toda así que vamos a darle quiero pensar que este trabajo lo hace el master frank durante varias horas nosotros obviamente para efectos del ejercicio vamos a intentar resolverlo en menos tiempo algo así como 15 días nada más ahí está ahí está muy bien por acá por acá por acá ahí está a lo mejor no tal vez no bueno si un poquito me dan ganas de oscurecer un poco acá los labios sí definitivamente amputemos la anden 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 esa sería nuestra primer pasada del rostro vamos a seguirle dando acuérdense que no vamos a hacer zoom para que no cambie el calibre de la línea si esto lo están haciendo ustedes digital no pasa nada que diga que si lo están haciendo a mano creo que es más fácil porque pues no pueden alterar la escala del documento así que lo primero es oscurecer toda esta zona con un trenzado a 45 grados eso esta parte quiero que quede casi negra de ahí dicen la verdad bug me motiva es mucho a dibujar mi querísimo esa es la intención que bueno hijo me da muchísimo muchísimo gusto de verdad que eso es lo que pues para eso hicimos este canal para que todos nos pongamos a rayonear es una de esas cosas que creo yo que es muy muy positiva te mantiene ocupado estás creando cosas chidas que digo a ti te provocan una satisfacción que la gente ve y dice wow como le haces como es que logras hacer ese tipo de cosas tú solito o sea que bueno mi querísimo me da mucho mucho gusto por favor no te detengas dale dale con intensidad miren aquí oh 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 ya empiezo a ver como que la cosa me está agradando aquí de este lado de la nariz definitivamente un poco más aquí sí señor sí señor viene 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 por acá por acá quebrándose quebrándose eso es todo miren sí no como que sí 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 ahí va quedando va quedando creo yo que esta técnica definitivamente va a lucir mucho más en tradicional que en digital hay algo que definitivamente no se traslada o a lo mejor saben que necesitamos otro tipo de pincel que bog necesita pretextos para hacer más pinceles muy bien de ahí gracias ay ya llegaron mis papás donde andaban condenados y es bien tarde y ustedes no llegaban este besote a mis papás patrice tiene una expresión en la mirada magnífica hay muchísimas gracias mi querísima patrice ahora sí después de este del regañón por haberle echado tanta tanta línea creo que eso es lo que necesitábamos escuchar muy bien de ahí brando dice para no salir te podría seleccionar la capa del rojo no y otro ocultar la selección sí de lo que me está sugiriendo brandon es que hiciera una selección para no invadir zonas ajenas a este a las áreas que estoy marcando pero sabes que quiero estoy intentando como que hacerlo lo más parecido al método tradicional o como lo haría francho entonces por eso voy a omitir esa parte que si se me había ocurrido lo de poner una una selección pero creo que sería una muy buena idea mi querísimo brandon precisamente para tener como que más control miren aquí empiezo a ponerle más 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 oscuridad saturando 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 lo que les decía quiero que esta zona quede súper oscura y definitivamente si la gata negra que diga si la carita de la gata negra nos queda bien ya lo demás debe de caer más sencillo más 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 no no sí sí más 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 fíjense que creo que al principio cuando empezamos a hacerlo pues como siempre cuando cuando haces algo nuevo ay no la vaya yo a regar no la vaya yo a regar y como que estaba actuando como con mucha precaución ya ahorita así le estoy empezando a dar con más con más fe no de que lo que estamos haciendo está funcionando más acá 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 una una de las cosas que estoy intentando ahorita es que entre más me voy más líneas estoy poniendo cruzadas menos me acerco a la orilla es decir bien por ejemplo aquí si se fijan hay unas cuantas líneas abandonadas aquí ahorita que estoy en este ángulo le voy a dar por ejemplo en toda esta zona pero ya no voy a llegar hasta el bordecito de esta parte no eso ya lo voy a dejar así para que se haga una pequeña degradación de la textura ay mira 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 ahí la llevamos ahí la llevamos aquí le voy a poner un poquito a los ojos un poquito también al párpado para que simule este un delineado no perdón una sombra una sombra de maquillaje bien ya le estoy perdiendo el miedo ya empiezo a experimentarle ahí haciendo mis propias mis propias rayitas listo continuemos buscando una dirección diferente a las que he estado trabajando a esta me gusta y vamos a darle bien la intención es que en ningún momento se vea como tachoneado como rayoneado sino que se vea esta bonita red de líneas aquí ya empezamos a saturar más en lugar de saturar este parejo ya empiezo nada más a oscurecer un lado igual miren ahí las líneas las abandono y aquí saturo ya no tanto aquí también para indicar como que una pequeña este un pequeño como bultito en el labio no para darle más volumen igual acá bajito es un poco por acá ya ahorita si ya empiezo un poquito más en donde se lo pongo joven pues donde usted quiera ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ups que hice que hice le puche el botón del del stylus sin querer viento si 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 ahí está oigan pues se va viendo coquetón coquetón vamos a darle otra vuelta que será por 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 aquí así para les digo una vez más tener el trenzado en otra dirección por acá dice carlos si sabes dibujar deberías de dar clases fíjate que lo he pensado pero luego digo y si no y si no sé cómo hacerle pues mejor este me acuerdo de de que tengo que trabajar para mantener a mi familia y se me quitan ahí viene 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 hola la parís si ya definitivamente ya ahorita ya le perdimos todo el miedo ya le estamos dando con una dirección con una intención ya ni me angustio ya ni me preocupo ya miren ya está es como muy terapéutico también como que el no hacerlo o sea en todos lados igual ayuda a reforzar esa idea de la de la textura miren que padre ahorita lo subimos a instagram y etiquetamos a francho y le decimos a ver joven ya no se le va a necesitar más por aquí ya miren nomás ya tenemos quien haga los asuraditos ayúdalo al igualado ya no más porque hago uno ya siento ya siento bien por ejemplo aquí ya me estoy animando a hacer mi propia versión de la de la luz y la sombra un poquito aquí en los ojos eso muy bien uno más uno más porque todavía no suelta el cuello todavía no suelta pero vaya ya ahorita ya está prácticamente resuelto ahorita me voy a ir en este sentido o sea definitivamente no sé si lo alcancen a apreciar en el video pero agarro una textura muy diferente a que yo hiciera como que me da la impresión de que podríamos armar un pincel incluso con esta textura y hacerlo de manera ya prácticamente automática pero que chiste no y fíjense que si bien al principio como que me daba miedo ahorita definitivamente no o sea ya como que le agarras mucha confianza eso sí es un es una chambota creo que si va a estar aquí como hasta navidad haciendo rayitas pero de verdad ahorita ahorita que termine de hacer el degradado me voy a acercar para que vean ustedes híjole que bonita textura sale creo yo que no se alcanza a distinguir también en el en el video ahí cuando suba este a redes sociales vayan a echarle un ojo le dejan su corazoncito y pues de pasadita ven la textura creo que queda muy bonito bien algo que creo que me está quedando muy claro es que a lo mejor el calibre del trabajo a línea o sea del rostro la máscara y todo eso debería ser todavía más fino para que se viera más este pues vaya más armónico con lo que estamos haciendo ahorita pero tampoco es tan grave miren aquí si ya está súper cerrado que casi pareciera que es negro pero se alcanzan a ver esos puntitos como que en donde se escapa la textura no si es un trabajazo si es un trabajazo pero saben que como que muy satisfactorio y muy rápido o sea muy rápido dices ay se está viendo bonito muy rápido obtienes el ah mira no más incluso siento que con más práctica podríamos llegar a hacer cosas muchísimo más este precisas bueno debe de ser bueno ok ya que hicimos el rostro como ven el rostro a mi me está gustando un montón un montón me gusta me gusta que se haya quedado esta parte como abandonada creo que creo que luce ya ya estoy ya estoy teniendo dudas de si hacemos el el traje de látex con el con el trenzado o si lo dejamos sólido negro vamos a darle todavía tenemos tiempo sí señor todavía tenemos tiempo entonces vamos a continuar vamos a darle ahora aquí en estas zonas regresemos a exacto y aquí ya con 5 grados entonces vamos a ponerle un poquito por aquí aquí no le pongo porque pretendo cuando veamos en el otro sentido esa parte si se la vamos a integrar a lo mejor aquí un poquito nada más sí señor sí señor aquí igual un poquito más oscuro porque seguramente no llega tanta luz por la geografía vamos a apagar una vez más nuestra referencia vamos a darle hacia acá ecole y un primer nivel de trenzado aquí un poquito abandonado y después si ya le saturamos no si definitivamente esto está muy divertido deberían de hacerlo muchachos acá dice este que bueno que buen tramado haces muchas gracias que bueno que te está gustando no te regañé fue sugerencia no hagas que te golpee ok patria si el achurado es como zen si así de no más la relajación aquí puedo visualizar todos los errores que he cometido en mi vida oh dios porque entré a estudiar contabilidad cuatro años ah porque dejé que vendían mi colección de los amos del universo sería rico ahorita mis transformers G1 oh dios ya no estoy seguro si me gustó esto de la meditación ahí viene ahí viene híjole no si si soy fan de aquí soy de aquí soy otra cruzadita por aquí no si de verdad que si estoy convencido de que la línea de este me encontró en el rostro y todo eso debió de haber sido más delgada pero de todas maneras me gusta me convence ahorita le volví a rotar porque me di cuenta de que coincidía con otro de los ángulos que ya había yo trabajado pues que caso tiene no o sea la intención es que se vaya anotando la diferencia no pero está fabuloso está fabuloso de verdad si es como muy terapéutico efectivamente muy zen con razón le gusta tanto a este hombre eso si les digo considero que es muy importante que no cambien la escala del documento o sea que ni ni hagan zoom in ni hagan zoom out ni nada de eso porque eso va a cambiar la percepción del asurado definitivamente le voy a poner unas cuantas por acá ay chiquito no si eh si 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 no 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 si 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 definitivamente si aquí otro más por acá super 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 divertido y me gusta mucho el acabado que finalmente logramos si es lo que tenía en mente de que este lado del rostro estuviera super oscuro precisamente para que se viera ese contraste no híjole está padre padre si lo estoy amando definitivamente me gustó un buen híjole saben que creo que hasta voy a empezar a recomendarlo como de verdad como como una terapia o algo así si es si es como muy es extrañamente relajante o sea al principio tienes como que esa tensión de hoy ojalá y no la riegue pero llega un punto en donde no o sea sientes que no hay manera de equivocarse supongo que tiene que ver con con el hecho de que pues si te equivocas solo lo vuelves a cubrir no y empiezas a hacer otra pues otra otra línea más de asurado no si si definitivamente lo amé híjole el rostro me encanta ah vean toda esta zona acá del cabello también la quería este yo asurar y ahorita no lo marqué ni modo vamos a darle a esta zona de acá igual 45 grados están listos yo creo que empezamos por aquí esa zona a lo mejor un poquito por acá eso y fíjense que es como excelente ejercicio para el pulso también es como esas prácticas que te dejan en el taller de dibujo técnico solo que chiditas ahí está muy bien primer pasada una vez más 45 grados aproximadamente primer contra tejido eso es todo híjole creo que estaría súper padre ver el video acelerado ya ya que terminemos la transmisión y ver cómo se ve no el el proceso de 10.723 rayitas apareciendo ya olvídense del realismo lo de hoy es el asuradito ahí está ahí está sí señor otros 45 grados por favor niña ahí así porque si quiero saturar sobre todo esta zona saben que me dieron muchas ganas de hacerlo con un bolígrafo de verdad si no híjole qué maravilla qué bien se ve esto ya me vi haciendo las prints ay qué chido por ahí dicen este está quedando hermoso muchas gracias y qué opinas del dibujo mi queridísimo servo te estoy viendo a 1080p y si se percibe bien la textura se ve muy muy ay qué bueno qué pincel usó para el asurado el entintador el entintador normal que siempre utilizo en los vídeos mi queridísimo John Hart hoy está esto fabuloso bien ya tenemos 20 personas que nos están acompañando muchísimas gracias aquí en la terapia zen por favor tráiganse su tapete de yoga para que después de hacer esto empecemos nuestra sesión de estiramientos y demás oigan lo que platicábamos ayer de este ergonomía de todas estas recomendaciones que debemos de tener para en consideración para no lastimarnos a la hora de estar dibujando se los voy a exponer el martes de la semana que viene para que lo tengan presente y si estaría padre que pudieran atender la mayoría para poderles platicar de mi experiencia la verdad es que si fue algo muy traumático cuando algo que me encanta hacer que es dibujar empezó a causarme este mucho dolor y aparte dolor severo algo que se me olvidó mencionarles ayer a mí se me juntó el hecho de que empecé a trabajar muy fuerte la ilustración junto con el hecho de que teníamos dos bebés pequeños de brazos entonces yo cargaba mucho a los bebés en este pues así como bultitos y eso también favoreció a que se me desarrollara el túnel carpeano pues de una manera muy acelerada y me llevé un par de sustos importantes con mis sobre todo con mi niña un par de veces que la estaba cargando toma la barbón o sea se me vencía el brazo y si fue muy este preocupante porque decía yo no es que en una de estas se me cae la nena y y no 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 entonces el próximo martes vamos a hablar de ergonomía y les voy a dar una pequeña este pues ya ven que ya hicimos un minitour del estudio pero a lo mejor aquí hacemos unas tomas un poquito más más claras de mi silla que mi silla ya está en un estado un poco lamentable porque Gemina la gatita oficial de esta aventura la que llamamos vida estuvo una temporada que le encantaba sentarse en mi silla y pues afilarse sus garritas y demás y después mis niños ya un poquito más grandecitos también tuvieron a bien hacer este más grandes las perforaciones que hizo Gemina no muchachos ya se cancela todo no volvemos a dibujar en nuestra vida con grafito ni acuarelas ni pleno que copics ni que la no lo de hoy es el asurado dios mío señor Frank Cho que ha hecho usted en que nos ha transformado no si de verdad ya ya me enamoré ya lo siento no muchachos a partir de de hoy este canal deja de llamarse boge ilustración y se va a llevar aprende a dibujar como Frank Cho no 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 es para tanto pero de verdad que si está muy divertido o sea yo sé que ustedes lo están viendo y este pero no si tienen que hacerlo tienen que hacerlo tienen que hacer este tipo de arte híjole de verdad no sé no sé exactamente definir qué es lo que sucede como bien dice Patri entras como que en un modo zen así como que no sé es súper súper relajante o sea algo tiene que dices wow si quiero no sé y vean qué bonito quedó el rostro qué bonito se ve de verdad se ve muy 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 padre híjole no si ya 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 si lo amé vean y aparte como que no lo puedo dejar lo que estoy decantándome voy voy a hacer rápidamente el experimento aquí voy a poner una capa abajo porque no sé si se pierda el protagonismo que tiene ahorita el rostro siendo la única zona en donde hagamos el asurado si también el traje tiene el asurado entonces vamos a hacer rápido a ver si lo voy a hacer grandotote en una capa bajito y supongamos que el traje va a tener así y unos brillos por acá ¿no? ahí para dar la simulación de la textura del látex aquí abajito también aquí también ¿no? por acá esta zona muy oscura obviamente aquí así para que se vea un poco exacto la definición del músculo ¿no? tirante aquí definitivamente tiene que venir un poco en este sentido anden algo así se ve padre no siento que sí sí debemos hacerlo en ¿ustedes qué opinan? tienen aquí a que terminen de hacer estas manchitas hacemos el asurado completo o lo dejamos así con manchas o sea digamos sólido el traje en color negro y asurado solamente el rostro o todo asurado ¿qué creen que funcione mejor? que se vea más padre bien así se ve más o menos si hiciéramos eso de hacer la plasta de color no me desagrada híjole pero si me dan me dan ganas ya que demonios ¿qué hora es? 20 minutos de asurado ¿qué les parece? solo 20 minutos ni un minuto más de asurado ya le voy a bajar aquí la opacidad para que tengamos esta referencia una vez más híjole ¿se acuerdan en qué punto lo estábamos haciendo en 10 o en 15 creo que 15 ¿verdad? a ver sí creo que en 15 por acá dice como experimento ¿cómo se vería si metieras un color flat de fondo? quedó muy bello yo diría que es sólido el cuerpo no que dice sólido el cuerpo así sí sólido sí lo dejamos sólido vamos a ver si le ponemos un fondo yo votaría porque hiciéramos un color ay no 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 qué cosa voy a poner este tantito acá voy a regresar acá qué cosa no sí vamos a poner el color sólido en rojo porque a final de cuentas es el otro color que utiliza generalmente ahí está muy bien vamos a rellenarlo ándale uy incluso así se ve padre el efecto que le da y vamos a amputar la zona interior para este lo vamos a amputar con una bonita una bonita este una bonita ajá sí por eso una bonita máscara no lo estoy borrando lo estoy ay caray la garganta la garganta ya me terminé el tratamiento y todavía siento que ahí hay algo raro que tal que si es algo algo extraño no 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 ahí está acá por aquí sí señor acá también luego por acá venganos chiquitipao ahí ¿por qué Pedro no haces una selección en vez de estar coloreando como si fuera esto un libro para colorear pues la verdad no tengo una buena respuesta para eso creo que me gusta colorear aunque si saben que la selección hubiera sido mucho más rápida a ver vamos a ponerlo así vamos a darle por acá esto es lo que me gusta de utilizar máscaras para hacer este tipo de cosas invierto los colores y aquí nomás vuelvo a pintar y ya con eso no este no pareciera que me salí no miren aquí nada más le vuelvo a dar así y se reconstruye la máscara entonces tiene sus ventajas aquí acá acá toda esta zona muy bien aquí esto así anden y ahí que quede esa abertura le va a dar profundidad interacción entre el primer plano y el último plano aquí ya nada más hacemos rápido la selección ahora sí ya que tenemos este este contorno como que muy sólido ahí está lo rellenamos bien entonces y seguimos acá con el cabellín ahí pues ya ustedes lo pidieron vamos a dejarle sólido este vamos a ver cómo se va viendo si 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 me enamora ya definitivamente estoy convencido me enamora bastante si se lo dejamos así les parece solo que me gustaría darle un acento de color en la boca para que no se vea tan pálida pero si definitivamente me gustó un montón muchachos hacemos muy buen equipo deberían de venir a trabajar todos los días de una de la tarde a ocho de la noche creo que haríamos híjole no les da miedo ya se nos está acabando octubre y por lo mismo el bofesto está empezando a llegar a su fin acuérdense que vamos a recuperar las este pues las sesiones que tuve que suspender por enfermedad y vamos a este o sea no es que no me guste transmitir diariamente pero vamos a hacer unos cuantos experimentos porque la intención es llegar a otras audiencias también sobre todo con el proyecto que les platicaba el día de ayer entonces va a estar interesante no vamos a quedarnos sin no vamos a quedarnos sin nuestra sesión de dibujo diario pero lo que si a lo mejor vamos a cambiar un poquito la dinámica porque de repente si es algo agotador con los niños en la escuela virtual y nosotros también virtuales pero van a ver que les va a gustar ustedes no se angustien sigan pendientes del canal por lo pronto esta primer semana de noviembre sigamos disfrutando bien que bonito se ve si 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 se queda así me encanta como se ve la plasta solo ahorita la la perfilamos un poquito más para que se vea más bonita fíjense que no la había notado pero la plasta del del color negro no es negro sólido sino que es un bonito color ligeramente rojizo miren aquí hacemos este tipo de exacto de efectos para que se vea la la forma de la tela lo mismo hacemos acá vamos a ah pues aquí saben que igual o no así o no o no no sé ah caray recargar esta página no sé si sigan ahí siguen ahí siguen díganme si siguen ahí ahí estamos la página de youtube como que se me colgó se me voló el book festo vive en nuestros no se interrumpió la transmisión este mis queridos pupilos porque se voló la página del youtube un momento pero aparentemente nunca se interrumpió entonces díganme ustedes si sucedió algo ahí va ahí va miren esto se ve padre esto de que se salga como del marco no es muy recomendable cuando estamos dibujando cómics es algo de lo primero aunque se fijan los editores no les gusta que se rompan los marcos son situaciones muy muy especiales pero vaya esta no es una este viñeta de cómic es una ilustración así que aquí si se puede si se vale es nuestro deber incluso como ciudadanos e ñiñe hacer esto si me gusta mucho el acabado que tiene ahí aquí también que se note que esto es parte del traje le podríamos meter algo de luz pero no vamos a dejarlo así también de este lado a no saben que aquí como que si le hace falta una luz este pincel tiene texturita como de lápiz esta goma entonces vamos a exacto perfilársela un poquito para que se vea más en de algo así también aquí híjole no si 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 señor si señor que les pareció esta ilustración aprovechando los conocimientos que tuvimos de analizar al maestro Cho que bárbaro de verdad que o sea no les miento el el asuradito este tiene algo es muy relajante si les recomiendo a todos que se que se echen una sesión no a lo mejor quien sabe descubren un amor por una nueva técnica entonces echenle echenle creo que vale la pena ven aquí rápidamente haciendo unos ajustes hay que rescatar algo de luz aquí en este guantecillo yo lo pondría por aquí si aquí para lo que es el pliegue de la mano una vez más le damos eso andele aquí así que venga por acá y baja y se interrumpe aquí y aquí continúa la texturita del guante eso y aquí se toca con la sombra de abajo que los dedos no se vean aislados que no parezcan sombras flotantes muy bien así como que ligándolo todo el látex tiene muchas superficies o sea es muy reflejante entonces podemos salirnos con la nuestra poniendo muchas de estas texturas de todas maneras busquen referencias yo por alguna razón como que tengo muy presente el látex no sé por qué entonces voy a continuar confiando en mi instinto aquí hay que rescatar esta uña para que aparezca de nuevo lo que hacemos obviamente es amputar con la goma un pedacito y con eso ya se nota la punta exacto por aquí un poquito de pliegues y excelente digo a reserva de que le demos más si me gusta un buen como se ve el asurado me dan ganas de verdad me dan ganas de aplicarlo un poquito más pero no no caigamos en provocaciones vamos a meterle eso sí un poquito de color no mucho solo quiero este que no se vea este completamente aislada a lo mejor hasta si valdría la pena colorearla completita pero vamos a dejarla este hasta aquí quedaría espectacular una verdadera obra de arte hay muchísimas gracias imagínate un 70x50 con marco híjole si estaría bien chulo no no nos interrumpió que bueno que bueno que no se les cortó quedaría espectacular ya pues ya vamos a hacerlo muchachos ustedes díganme cuántos les aparto y ahorita mismo les tomo pedido voy a ponerle este color salmoncito me gusta un montón pero se lo voy a aplicar utilizando nuestro cuadrado oleoso para que sea un poquito menos eso no tan severo un poco más sutil así un poquito en la naricita porque ya saben que me gustan las narices de tipo rodolfo anden uy sí 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 lo amé un poquitín de blanco total y los ojos ay perdón ya vamos a empezar los ojos no sé qué opinen ustedes verdes o azules creo que son verdes no los de la gata negra vamos a ponerle un verdoso un verdoso ya que eso sean todos los acentos de color a ver un poquito un poquito un poquito más subidito aquí ya 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 listo sí señor híjole sí levantó un buen no ay pues ya 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 encarregado el ratón leve la nieve una opacidad de 100 voy a ser más sólido ah no pero no no de ese color parece que tiene un terrible barro ahí anden así anden así anden así anden así sí nada más que tenga esos acentos en el rostro y se acabó pare de sufrir pare de pues este pare de contar aquí pendenme aquí le voy a poner un poquito de este exacto y aquí en este de acá acá le vamos a poner un poco a no ver al revés anden ahora sí listo ahí está nuestra gata negra al estilo bueno no al estilo más bien aplicando lo que aprendimos durante nuestro análisis de francho en pues ahora sí que en una ilustración pues hecha hecha por mí no desde cero es tu padre no si nos aventamos el el proceso completo en dos horitas casi fueron sí dos horas listo mis queridos pupilos la verdad estoy muy contento con el resultado me dan ganas a lo mejor en pues en un ratito de ocio hoy nada más rapidín 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 a ver no bueno es que Pedro no tienes llenadero diría mi esposa digamoslo un poco más grande y pero sí exacto no con exacto no con el negro con el blanco a lo mejor la parte del cabello también ponerse la blanca el cabello y el peluchín esta es una rápida este como a ver qué tal sí qué opinan ustedes yo sí la veo como que este sería un look muy favorable para nuestra para nuestra ilustración final blanco con rojo con gris qué opinan ustedes sí estoy contento con el resultado sí me agrada creo yo que tenemos que hacer el esfuerzo por colorearlo de blanco pero eso ya se lo hago ahorita yo se los prometo que sí y en un rato más se los comparto en redes pues mis queridos fúbilos creo que el día de hoy lo logramos hicimos una muy bonita ilustración utilizando los conocimientos adquiridos durante nuestra sesión con francho la verdad es que se ve muy bonita sí se ve muy bonita sí me gustó sí se los recomiendo muchachos tienen que probarlo al menos una vez en su vida pues mis queridos fúbilos quedó bastante coquetona me gustó nos vemos aquí el día de mañana mañana es sábado verdad aquí nos veremos el día de mañana no estoy seguro de qué es lo que vamos a hacer pero algo haremos porque huén se quedó durante todo el mes de octubre que ya casi se acaba transmitimos diario todos los días espero que les haya gustado yo no sé subir imágenes a instagram siempre pierden calidad si publican algo así se perdería todo el achurado sí eso es definitivo pero lo que puedes hacer es publicarlo al tamaño este final que va a aparecer en instagram es decir a una resolución si no mal recuerdo sería mil ay creo que es 1080 por 1080 a 72 dpi y justo así como lo veas a esa resolución así es como se va a ver en instagram así no le va a aplicar ningún algoritmo de compresión claro que de todas maneras siempre siempre va a perder una ilustración como esta siempre va a perder ese trabajo de achurado no se va a alcanzar a percibir en el en el muro de instagram pero de todas maneras creo que valdría la pena a lo mejor hacer una doble este publicación o una publicación con dos imágenes una en donde se vea la imagen completa y otra donde ya se vea un poquito más a detalle como quedó esa parte no este a lo mejor acercarnos así mira para que alcances a ver el detalle del achurado hijo se ve padre la verdad es que se ve padrísimo estoy muy contento con el resultado espero que a ustedes también les haya gustado de todas maneras a ver si mañana nos aventamos otra ya ven que está pendiente la del habíamos dicho la de la chica este con el con el lagarto con el dinosaurio entonces igual podemos hacer eso no el día de mañana ya veremos si nos da un poquito de tiempo no hay de acuerdo a las obligaciones porque si no ya ven que también hay que atender otras cosas ya pedro ya déjalo ya termina por favor si ya estaba poniendo aquí su cabellito muy bien pues mis queridos pupilos los veo el día de mañana me dio mucho gusto estar ahorita con ustedes no se les olvide suscribirse al canal si todavía no lo han hecho sus pulgares arriba que siempre nos ayudan un montón y activen la campanita para que sepan a qué horas andaremos por aquí el día de mañana no se les olvide que los quiero un montón pónganse a dibujar estuvo muy divertido el día de hoy me gustó un montón la técnica de verdad que se las recomiendo algo tiene algo tiene pero se siente bien chido estar haciendo tantas condenadas rayitas algo tiene de hipnótico la verdad es que está muy 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 padre y pues bueno nos vemos por aquí el día de mañana mis queridos pupilos y por favor sigan dibujando ándale drapo ya échate una transición eso es todo muchas gracias muchachones los veo aquí el día de mañana si fuese tan gentil mi queridísimo drapo échate el corte 5 4 3 2 ay mírenlo está con todo este muchacho los veo mañana mis queridísimos pupilos patry muchísimas gracias no a ustedes también no a ustedes muchas gracias cogi hasta la siguiente nos vamos por acá cortense muy bien y denle denle rayenle con este tranquilidad que la verdad la técnica está bien sabrosa bien deliciosa se las recomiendo ampliamente 5 estrellas cliente satisfecho nos vemos por aquí el día de mañana muchachones bye híjole que bueno estuvo esto y Gracias.